Y se está librando una batalla entre dos guerreros, dos guerreros, uno que siempre te ayuda, uno que siempre te va a ayudar, uno que siempre te está ayudando, uno que siempre te ha ayudado y otro que no, otro que solo te perjudica, otro que te seduce, que te engaña, que te estafa, que te atrae, pero que te perjudica. Esa batalla está en tu mente, esa batalla está ocurriendo ahora mismo, en este mismo instante, en cada instante en el que vives. No para de ocurrir, y es una batalla entre tu conciencia y tu rebeldía, y el problema es que la conciencia no atrae tanto como la rebeldía. Los anuncios no te dicen, ten conciencia, te dicen ser rebelde, el héroe es rebelde, la conciencia suena a Pinocho, a cuentos infantiles, y ese es el gran problema, ese es el gran error, porque esta, la paciencia, siempre, siempre mira bien por ti, siempre. Deberías levantarte ya que está sonando la alarma, oye deberías no salir de fiesta hoy porque deberías entrenar, oye deberías estar estudiando que tienes el examen pronto, oye deberías estar luchando por lo que quieres, oye deberías dejar de quejarte, oye deberías, eso lo dice tu conciencia. Sin embargo tu rebeldía es la que dice, bueno, me levanto más tarde porque me da la gana, salgo de fiesta porque me da la gana. ¿Tú crees que esto ayuda a algo? ¿Tú crees que siguiendo esta voz vas a conseguir algo? Sin embargo si sigues a la conciencia algo malo te puede pasar, algo malo te puede pasar si te levantas pronto, algo malo te puede pasar si no vas de fiesta y entrenas, algo malo te puede pasar si luchas por tus sueños, algo malo puede pasar si haces caso a la conciencia, nada, nunca, jamás, entonces si siguiendo una voz no te puedes equivocar, y siguiendo a otra sí que te vas a equivocar, ¿por qué no te das cuenta, por qué no haces el cambio, por qué no piensas y dices voy a seguir a mi conciencia, voy a seguir a esa voz, porque todos, todos hemos sido diseñados, todos hemos sido diseñados con esta voz, y si todos hemos sido diseñados con esta voz, con la voz de la conciencia, ¿por qué no la seguimos? es un mecanismo, es un mecanismo que tenemos para conseguir lo que queremos, es un mecanismo que nos ayuda, que nos guía, que nos sigue, es nuestro aliado, siempre va a estar y siempre va a estar, porque si quieres ser rebelde, rebelate contra la rebeldía, porque si quieres ser rebelde, acaba con la rebeldía, porque si quieres ser rebelde, lucha contra esa voz que te limita, eso es ser rebelde, porque a partir de ahora, a partir de ahora, hay una semilla en tu mente, y es que sabes cuál es la diferencia, a partir de ahora no te puedes engañar más, no nos podemos engañar más, sabes cuál es la diferencia entre la voz buena y la voz mala, y a partir de ahora, a partir de ahora, eres tú el que decides si haces caso a la voz buena, o haces caso a la voz mala, eres tú el que lo decides, a partir de ahora empieza un nuevo camino, a partir de ahora empieza nuestro nuevo camino, a partir de ahora vamos a ser como ese grupo de gente, como esa gente que consigue todo, no es que sean más perseverantes, no, no es que sean mejores, no, no es que sean más luchadores, no, es que hacen caso a su escuadero, es que hacen caso a su aliado, es que hacen caso a esa voz, y ahora te toca a ti.